Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con el tema de polígonos regulares, ahora hablemos acerca de octágono regular, también conocido como octágono regular. Bueno, puedes llamarlo de cualquiera de las dos formas porque al final es lo mismo, se trata de la misma figura, y eso te lo aseguro. A ver, entonces, en este caso hablaremos nosotros acerca de una figura que contiene ocho lados de igual medida. Como en el caso del lado A, bueno, B, C, D, E, F, G, y H. Ahí está. Entonces, el polígono A, B, C, D, E, F, G, H es mi octógono regular y tiene todas las longitud de su lado de la misma medida también. Y los ángulos internos también de la misma medida. Cabe de resaltar ahí. Bueno, característica previas que tenemos que ver acá. El ángulo central de un octógono regular. ¿Qué es eso, profe? O sea, si este es el circuncentro, entonces es el ángulo determinado, como ya te vengo diciendo de hace rato, por el circuncentro, que es el centro del polígono regular, y dos vértices consecutivos. Este es el ángulo central. Muy bien. Entonces, profe, ¿cuánto valdría el ángulo central en un octógono regular? Fácil, caballeros. Vale 45 grados. Nada más ni nada menos que esa es la medida. Muy bien, profe, ahora sí. Pero también yo deseo saber cuál es la medida de su lado. Claro que sí. Bueno, el lado de un octógono regular será equivalente, bueno, eso sí, en función del circunradio, por si acaso, será r multiplicado por 2 menos raíz cuadrada de 2. Claro que sí. Bueno, todo esto de acá, obviamente, en raíz. Entonces, eso vendría a ser. Bueno, ese sería entonces el lado del octógono regular. Ahora, veamos el apotema. El apotema del octógono regular sería designado de esta manera. Como el circunradio dividido entre 2. Y eso multiplicado por, ¿por quién, profe? Ah, ya. Por la raíz cuadrada de 2 más raíz de 2. Claro, todo esto de acá en raíz. O sea, la raíz incluye a toda esa expresión. Ya, hay que tener bastante cuidado a la hora de expresar eso. Bueno, estas fórmulas son aquellas que vamos a utilizar para los problemas y es muy importante que tú sepas el valor de cada una de ellas. Tanto el lado que es circunradio por raíz cuadrada de 2 menos raíz de 2 y el apotema que vendría a ser. Eso es, ¿no? Que es bastante importante para nosotros. Muy bien. Entonces, una vez que ya sabemos eso, ¿sabe qué es lo que nos queda? Nos queda demostrar ese detalle. Bueno, no hace falta que te lo grafique porque voy a, de repente, gastar espacio en una previa demostración que yo le quiero hacerte. Ya, perfecto. Primero, vamos con la demostración del ángulo central. A ver, entonces, diríamos, profe, el ángulo central. ¿Cómo sería ahí en ese caso? A ver. Así, como tú ya vienes observando, en este caso estamos hablando de arcos que tienen la misma medida que el ángulo central. ¿Cuántos arcos hay en octógono regular? Hay 8 arcos. Y cada uno de ellos vale lo mismo. O sea, sería 8 teta toda la circunferencia. Pero tú sabes que eso vale 360 grados. Vas a dividir, entonces, el ángulo central del octógono, o sea, 360 entre 8, sería 45 grados. Muy bien. La primera demostración que estás observando acerca de lo que es el ángulo central del octógono regular. Esta recuente es sencillísimo. Ahora, vamos a calcular el lado del octógono. Al cual se le va a conocer como L8. ¿Está bien? Es el lado del octógono. Profe, ¿cómo se calcularía el lado del octógono? Me están preguntando por ahí. Bueno, eso lo vamos a hacer a partir de una fórmula del lado del polígono, LN, que era igual a quién, profe? Haya, era igual al circunrario multiplicado por quién, a ver si recuerdas, por dos veces, quién. A ver, a ver, si recuerdas, creo que sí, sí te acuerdas, ¿no? Claro, dos veces multiplicado por uno menos el coseno del ángulo central. Claro que sí. Esta sería entonces la fórmula para ya, ¿qué cosa? El lado del polígono. En este caso estamos hablando de un octógono regular. Entonces no hay problema. El lado del octógono regular sería igual entonces a R por 2 por 1 menos el coseno de 45 sería porque es del octógono. Y el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Ah, ya, perfecto. Allá, está bien. O sea, sería R por la raíz cuadrada de 2 por, bueno, 2 por 1, 2 menos raíz de 2. O sea, sería 2 menos raíz de 2. ¿Está bien? Sobre, sobre, 2. Muy bien, ahí está. Se me van los patricios, claro que sí. Y me va a quedar que el lado del octógono es igual a R por 2 menos raíz cuadrada de 2. Muy bien. Muy importante porque esta sería la demostración del lado del octógono regular. Ah, ya, perfecto. Ahora vamos a demostrar el apotema. Apotema del octógono. ¿Cómo sería el apotema del octógono regular? Bueno, hay una fórmula para calcular el apotema. A ver, no sé si te acuerdas. A ver, el apotema para una figura se calcula como la raíz cuadrada de el diámetro de la circunferencia que circunscribe, o mejor dicho, dos veces el circunradio al cuadrado menos el lado del polígono regular al cuadrado. Bueno, y esto acá, obviamente, multiplicado por cuánto, a ver, dime tú, por cuánto viene a estar multiplicado eso de ahí. Yo sé que tú lo sabes, yo sé que tú no me vas a defraudar y lo vas a decir fácilmente. Muy bien, claro, eso va multiplicado por un medio. Muy bien. Entonces sería así. Un medio de esa clínica. Muy bien, perfecto. Ahora sí, creo que sí, ya está creado. Sí, perfecto. Muy bien. Ahora, el apotema de dicho octódono, ¿a qué será igual? Perfecto, sería entonces un medio de la raíz cuadrada de 2r, bueno, 2r al cuadrado sería 4r al cuadrado, porque ya, obviamente, trabajan los puntadores, ¿no? Ahora, el lado del octódono es esto de acá, r por raíz de 2 menos raíz de 2, o sea, lo reemplazamos. Sería r por raíz cuadrada de 2 menos raíz de 2. Y todo eso elevado al cuadrado. Vamos reemplazando la fórmula del apotema. Claro, muy importante. Con estas fórmulas que yo ya te mostré, tú puedes hacer lo que tú desees, por si acaso. Puedes calcular cualquier detalle y todo lo que tú quieras. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí. Perfecto, haremos el apotema, entonces, del octódono. Será igual, entonces, a un medio. ¿De quién, profe? A ver, ¿qué me está quedando adentro? A ver. Raíz cuadrada de quién, profe? Ah, ya. De 4r cuadrado menos, acá sería r cuadrado. Este cuadrado se va con la raíz y te va a quedar 2r cuadrado. 2r cuadrado menos por menos más, más r cuadrado por la raíz de 2. 2r cuadrado menos, más r cuadrado por la raíz cuadrada. 2r cuadrada de 2. Perfecto. Estos dos que estás observando acá, tienen raíz cuadrada exacta, entonces pueden salir. Sería, entonces, que el apotema del octódono es igual a, bueno, salen y sería r por un medio, r medios. Ve lo que está adentro. Acá te quedó 2 más raíz de 2. Ah, ya, mira, ¿te das cuenta? Qué bonito que está esto. Así es, entonces, como se puede trabajar en este tipo de casos. Muy bien. Bien, entonces, ya hemos demostrado el ángulo central, hemos demostrado el lado del octágono y hemos demostrado el sopotema. Entonces, ya podemos decir que esto de acá es lo que queríamos demostrar. Fácil y sencillamente. Así es, ¿ya? Así es que entonces ya puedes aplicar la fórmula para cualquier tipo de problemas. Ten bastante cuidado nada más a la hora de expresarlos algebraicamente. Muy bien.